¡Beggie! 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 Antes de que Becky G demostrara toda su sensualidad en la gala de los Latin American Music Awards de 2017 al debutar como conductora y mostrar ante las cámaras una gran química con Bad Bunny al interpretar su canción Mayores Antes de que Becky G interpretara a Trini la Power Ranger amarilla en la película Power Rangers convirtiéndose así en la primera heroína que representa a la comunidad LGBT abiertamente Antes de que Televisión Española censurara la canción Mayores durante la gala de Operación Triunfo haciendo que Becky G cambiara en su actuación parte de la letra que con un beso en la boca me va a volar en el aire y que me vuelva loca Antes de que la canción Mayores se transformara en uno de los grandes éxitos del año alcanzando el momento de esta grabación más de 520 millones de vistas en YouTube Becky G es una cantante, compositora, modelo, rapera y actriz estadounidense de ascendencia mexicana que comenzó a ser conocida en 2012 después de subir varios videos de ella misma realizando mezclas de canciones populares en YouTube Hola mi nombre es Ailedi y esto es Antes de que fueran famosos documentando la vida y carrera de Becky G antes de la fama muchos de ustedes habían estado pidiendo este video y por fin aquí lo tienen espero que les guste si es así denle like, compártanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos Rebeca Marí Gómez, mejor conocida como Becky G, nació el 2 de marzo de 1997 en Inglewood, California es hija de Alejandra Esquivias y Francisco Gómez tiene dos hermanos, Frank y Alex y una hermana menor llamada Stephanie por cierto, su hermano Alejandro tiene autismo y Becky lo cataloga como su héroe y es por esto que trata de crear conciencia sobre lo difícil que es vivir con autismo sus cuatro abuelos son originarios de Jalisco, México pero sus padres nacieron en Estados Unidos su infancia fue complicada y con muchas carencias económicas y cuando ella tenía 9 años su familia perdió su casa debido a problemas financieros y tuvo que mudarse al garage de la casa de sus abuelos en Moreno Valley, Los Ángeles por lo que comenzó a trabajar para ayudar a la economía familiar grabando comerciales y utilizando su voz como representante de importantes marcas posteriormente, en lo que ella misma describe como una crisis de mediana edad cuando tenía 9 años, decidió que quería seguir una carrera en la música en el año 2008 tuvo una participación en el cortometraje El Tux interpretando a Claudia Gómez y en la película para televisión La Estación de la Calle Olvera de Discovery Channel como Nina luego de esto en 2009 ser integrante del grupo de niñas Glam con el cual filmaría el video musical Jelly Bean y más tarde formaría el dueto BCG junto a Crystal Gwell es durante este tiempo que comenzaría a grabarse cantando covers de canciones populares en YouTube y también empezaría a escribir sus propias canciones a los 13 años había aprendido a tocar la guitarra en forma totalmente autodidacta y conocería en 2011 al dúo de Jams con quienes produciría una serie de videos a través de YouTube con temas creados con mezclas de canciones de Hip Hop y Pop del momento en las que la cantante hacía versiones con su propia letra como Autis, Lighters, Take Care y Navakane además del tema Turn the Music Up Los temas serían parte de un mixtape titulado It's Becky Gómez aunque el proyecto nunca llegaría a funcionar por razones desconocidas sin embargo su versión de Autis de Kanye West y Jay-Z captó la atención del veterano productor Dr. Luke quien reconoció su talento vocal y la firmó con su sello discográfico Kimo Sabi Records a través de RCA Records Luke comentaría poco después Quedé impresionado con su confianza y personalidad Yo la hubiera firmado solo por ese video entonces descubrí que podía escribir, cantar y tocar la guitarra Creo que puede llegar tan lejos como ella se proponga Al poco tiempo en 2012 tuvo colaboraciones importantes con artistas como Cody Simpson en la canción Wish You Were Here y junto a Sherloy Conold Asimismo lo hizo con Will I Am en la canción Problem la cual fue parte de la banda sonora de la película Hotel Transilvania En 2013 estrenó su propia versión del tema Jenny from the Block el cual tituló Becky from the Block y no se preocupen, Becky le pidió permiso a Jennifer López para poder hacer su propia versión de este éxito En mayo estrenaría su sencillo promocional Play It Again de su álbum debut y en julio estrenaría un EP del mismo nombre el cual estuvo conformado por cuatro temas inéditos entre los que se encuentra la canción Can't Get Enough con la colaboración de Pitbull Y por fin, el 23 de abril de 2014 Becky G lanzó Shower el primer sencillo de su álbum debut la cual ingresó al top 20 en el Billboard Hot 100 y recibió una certificación multiplatino de la Asociación de la Industria de la Grabación de América y además participaría en la gira Prismatic World Tour de Katy Perry tanto en México como en Estados Unidos Tras el éxito de Shower en marzo de 2015 lanzó el remix de su tema Can't Stop Dancing con la colaboración de J Balvin que le permitiría realizar una gira con él por Estados Unidos como invitada asimismo participó en la canción de Thalia Como tú, no hay dos Durante 2015 Becky G también interpretaría a Valentina Galindo en dos episodios de la serie de televisión musical Empire a la cual además aportaría dos nuevas canciones del soundtrack En 2016 presentó Sola primer sencillo de su álbum debut en español y participó en el tema Superstar con Pitbull y en octubre del mismo año estrenaría Mangoo su segundo sencillo en español y en este 2017 protagonizó la película Power Rangers al interpretar a Trini la Power Ranger amarilla y el 2 de marzo presentó su tercer sencillo en español Todo Cambió, del cual realizó dos remixes uno con CNCO y el otro con el cantante urbano Justin Killess El 13 de julio lanzaría su tema y videoclip que hasta el momento es su mayor éxito Mayores junto con el cantante Bad Bunny el cual llegaría al segundo puesto del top 50 de Spotify en Chile y al décimo puesto de los temas latinos más vendidos en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del mundo Dicen que el origen de este tema fue por su relación amorosa con el futbolista Sebastián Lejet que por cierto es un bombón y juntos se ven divinos y en cuanto a la participación con Bad Bunny comentó que es muy significativo dentro de su carrera pues fue el primer tema que Bad Bunny realizó que no fuese dentro del género trap A pesar de que Becky G comenzó haciendo música en inglés actualmente ha desarrollado sus dotes como cantante en temas en español algo que siempre quiso hacer ya que se siente muy orgullosa de sus raíces latinas Recientemente Becky G sería censurada en Operación Triunfo ya que TV Española le pidió que cambiara la letra de su canción Mayores en la parte del coro Becky G ha defendido su canción y dijo lo siguiente para mí fue un honor ser parte del show pero también es difícil como mujer este tipo de carrera y este género de música la urbana si fuera Maluma o Enrique Iglesias todos saben que no van a cambiar las canciones hay muchas canciones muy sexys en la música en estos momentos pero las cantan hombres y que una mujer cante lo mismo que ellos es un problema para algunas personas y la verdad es que Becky G no tendría por qué cambiarle la letra a Mayores porque así como está es todo un éxito y el resto de la historia bueno pues Becky G ha demostrado ser una gran artista cantando en inglés o en español y ha dejado claro que llegó para quedarse así es que tendremos que esperar y ver con qué otro éxito nos sorprende esta mujer porque esto fue antes de que fueran famosos Gracias por haber visto el video si les gustó ya saben que me lo hacen saber con sus likes también compártanlo, suscríbanse chequen las recomendaciones que les pongo por aquí prendan su campanita de notificaciones y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quien más quieren que hable en los próximos videos les mando besos y saludos a todos Bye!